La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. Así sufrirán un buen rato antes de morir. Solo con flechas no ganaremos esta guerra, sargento Caricias. El bosque mágico está maldito. Como odio a esos unicornios. ¡Muerte al unicornio! Sargento, hay un problema. ¡No están! ¡Han desaparecido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Todos vamos a morir! ¡María! ¡Oh no! ¡Se acercan! ¡Flechas! ¡Mordir! ¡Gracias! ¡No! Gracias.